Lo divertido de este trabajo, de este oficio tan maravilloso y tan marciano, es que eres una especie de diletante, vas como cogiendo cosas según el proyecto, cosas que si no en otro momento de tu vida nunca tocarías. La flauta fue una de ellas, por supuesto aprender a cantar, para el teatro también, he tenido que aprender esgrima, he tenido que aprender a disparar, montar a caballo, he tenido que aprender a escribir con una pluma de oca, pero creo que lo más bonito es la gente que he conocido mientras aprendía todo eso, porque de esas cosas, bueno, recuerdo más o menos, me acompaña más o menos, pero la gente que me he cruzado en ese aprendizaje sí que muchos de ellos siguen en mi vida y creo que esa es la gran ventaja de este trabajo. ¡Gracias! ¡Suscríbete!